¡Suscríbete al canal! Oye, ahora María te acompañará a la terraza y te vamos a dejar en sus manos. José, ¿cómo va esto? ¿A cuánto repone? Digo, espérate que venga otro más. No, no, este no, pero todo. Jorge, ¿quieres aprovechar y decir la tabla? Pues mira. Joder, unos cabrones. Con todo tu pelo, dices. Me da pena a mí. Quédate con un mechón. Me da pena. Me da pena. No estás mal así, ¿eh? En serio, seguro que Sergio Ramos o alguno de estos copia el peinado. Adelante, María, procede. A por ahí, Diego. No, pero vas a dejar esto acá adelante así, ¿largo? Oye, si te dejamos así, que no es... no es rapao-rapao. Yo creo que sería una salida decisión. Digna. Hostia, no. Hostia, no. Joicera, no. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!